Los cuatro fantásticos, o como promocionalmente es conocida, Fantastic, es el nuevo reboot de la 20th Century Fox para renovar la franquicia de la primera familia de Marvel en el mundo del cine. Un reinicio que en el proceso de alejarse lo más posible de las anteriores estelarizadas por Ioan Gruffut, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis y Julian McMahom, puede que quizás hayan seguido muy al pie de la letra diferenciarse de la pasada franquicia, ya que en lugar de ser divertida y ligera de espíritu, han decidido optar por un tono un poco más serio y hasta se podría decir que sombrío, cambiando radicalmente lo que ya todos conocíamos sobre estos personajes. Por mi parte, aunque los trailers de la película me ocasionaron sentimientos encontrados, yo conservé la esperanza de que este reinicio pudiera resultar una sorpresa, pese a que muchos de los detalles que desvelaban a lo largo de la producción de la cinta no auguraban nada bueno. Y sin ir muy lejos puedo decir que al final del día la película apesta, pero no por muchas de las quejas que expresaban los fans y los haters, ya que en gran medida todo fue culpa de un desacuerdo de ideas entre el estudio y el director Josh Trank, quien se encargó del filme Chronicle. Tanto que tuvieron que regrabar las escenas y cortar al menos 40 minutos de material a unos meses del estreno pautado del filme. Sin ocultar que este proyecto fue un desastre a nivel de producción y un fracaso taquillero, a diferencia de muchos, yo no detesté la película en su totalidad, y es por eso que prefiero valorar lo que se hizo en el proyecto por sus propios méritos. Así que, si esperan escuchar comentarios como Y por último, pero no menos popular Entre otros sinfín de prejuicios que se construyeron antes del estreno de la película, temo decirles que se decepcionarán, Ya que ninguno de esos argumentos aparecerán en este video. En primera tengo que destacar que FANTASTIC aborda unas ideas muy interesantes y hasta me atrevo a decir prometedoras. Es notable que querían darle al filme un aire del tipo de ciencia ficción combinado con un buen drama. La ejecución, sin embargo, se viene a pique gracias a que en su totalidad FANTASTIC mezcló los elementos anteriormente mencionados con un apresurado lote de acción, haciendo que la historia avance de una manera desbalanceada. La primera obra de FANTASTIC se siente agradable y pausada, tomándose su tiempo para introducir a los personajes y lo que están dispuestos a hacer, presentando así mucho de la ciencia que querían establecer dentro de su universo. No lo niego, al principio de verdad captaron mi interés. En lugar del viaje intergaláctico con naves espaciales y esas cosas, la trama plantea la teletransportación hacia otros planetas o incluso dimensiones para ser explorados, por medio de una máquina que los personajes principales se dedican a construir durante esa primera obra. Pero pese a que los protagonistas conviven entre ellos y bromean durante ese trayecto, no logran que empaticemos con ellos por completo y en todo caso se sienten planos y sin química. Uno pensaría que pasado el origen de sus poderes, veríamos a estos personajes compartir más, pero se puede decir que, literalmente, pasado el origen de sus poderes, no ocurre nada de esto. Me encantaría describir la importancia que cada personaje tiene en la historia, pero honestamente son tan olvidables que difícilmente puedo decir algo sobre ellos. Obviando esto, la primera obra establecía el inicio de algo que en realidad prometía mucho. El antagonista de la cinta es, sorpresa sorpresa, el Dr. Doom. Un personaje que sufre de lo mismo que los protagonistas, siendo no solo olvidable, sino también su motivación para ser malvado en la película no tiene una razón justificada. Y hasta se podría decir que es malo nada más porque le sale de los huevos. Sin mencionar que sus poderes no están completamente definidos y a mí al menos me dejó un poco confuso sobre qué tan poderoso podía ser o de sus propias capacidades. Hoy, cuando empezó la producción de la cinta, el estudio dijo que el nombre del Dr. Doom en esta versión sería Víctor Domashev, pero dentro de las regrabaciones del último minuto, se decidió optar por llamarlo nuevamente Víctor Von Doom, dado a las quejas de los fans antes de la finalización de la película. Ahora, pasada la primera obra que se toma su tiempo para introducir a la audiencia su mundo de ciencia ficción, FANTASTIC adopta un estilo tan diferente que incluso pareciera que no pertenece en lo absoluto a la película, ya que se dispone a mostrar un festival de explosiones, sonidos fuertes y puñetazos sin sentido. A partir de este momento es cuando más se puede sentir que es donde hubo más manipulación, ya que es notable que antes de este punto el director quería tratar no solo desarrollarlo a los personajes, sino mostrar cómo se sienten estos al descubrir sus poderes. Y dentro de este universo me parece que habría sido muy interesante de ver, pero por desgracia, el filme da un salto en el tiempo en el que los personajes ya se han acostumbrado a ellos y hasta aprendido a controlarlos, acentuando todavía más la falta de desarrollo de personajes, dando paso así a una serie de escenas de acción que, aunque prometen mucho al principio, terminan quedándose cortas. No, no, en serio, son escenas de acción muy cortas, literalmente, y es que son tan cortas y poco apreciables que ni siquiera se podría decir que la película tiene acción sino hasta el final. Supongo que el estudio quería evitar que el filme se pareciera a la del 2005, donde los personajes conviven entre ellos y hay tanto desarrollo en sus personalidades que se olvidan de las escenas de acción. Pero vamos, tampoco es que esta sea la ruta correcta, ya que lo que lograron es una mezcla demasiado extraña entre lo que se quería desde el principio y lo que terminó siendo al final, es decir, un híbrido bastardo entre ciencia ficción y superhéroes, dando lugar así a un desbalance injustificado. Casi se podría decir que Fantastic solo tiene un primer acto y un tercero, pero el segundo acto es inexistente. Otro aspecto de la historia que me desagradó es que por mucho que intentaron alejarse de la versión del 2005, de igual forma encuentro similitudes muy notables, como el hecho de que estén construyendo una máquina, que el Doctor Doom sea nuevamente el villano, que trabaje nuevamente con el cuarteto con el mismo objetivo, o que esté enamorado de su Storm, siendo este punto de la historia uno que el estudio deja sobreentendido que la audiencia lo va a asimilar, pero que a fin de cuentas no deja de ser un aspecto insinuado y dejado a medias. Pero como dije al principio, Fantastic poseía un potencial escondido y se hace notar con propuestas que encuentro muy interesantes. Como más de uno sabrá, este filme busca situar a los cuatro fantásticos en un contexto un poco más científico y actual, por lo que se esfuerza en mostrar en su primera obra, tal como expliqué antes, su propio universo de ciencia ficción, sus escenarios, herramientas y objetivos de los personajes, haciendo del concepto del viaje interdimensional muy atrayente, o al menos dentro de lo que ocupo en mi experiencia. Similar a Los Increíbles, la película presenta unos trajes diseñados específicamente para que el cuarteto pueda controlar sus poderes, excepto la mole porque está desnudo. Ya que Fantastic establece que estos trajes hacen que los personajes puedan limitar sus poderes a un rango que les permita manipularlos, exhibiendo sus poderes en pantalla de una forma ligeramente alternativa. Como por ejemplo Johnny Storm, que puede encenderse en llamas y apagarlas por medio de un botón en su traje. Sue puede manejar su invisibilidad gracias a una tela especial que se adapta a su cuerpo, o Reed Richards, que gracias a su habilidad de estiramiento puede moldear su rostro para cambiar de apariencia, un detalle que encontré muy imaginativo y astuto. También me encantó la idea de que el cuarteto diera la batalla final con el antagonista en otro planeta, en lugar de la Tierra como en la adaptación del 2005, permitiendo así que aflore ese lado de ciencia ficción que querían presentar al principio. Y si bien no es una escena de acción precisamente memorable, y hasta se podría decir que es un poco mediocre, ver al cuarteto usando sus poderes al mismo tiempo en un escenario diferente me pareció hasta cierto punto muy divertido. Es una lástima que el filme hable tanto de cooperación y trabajo en equipo, pero nunca se ve nada de eso reflejado en ningún momento. La música compuesta por Marco Beltrami también resultó una sorpresa, ya que se siente llena de espíritu con muchas ganas de hacer transmitir la magia dentro de ese mundo de ciencia ficción establecido por la película. Y cuando se propone acompañar la escena de acción final, presenta unas enérgicas y dinámicas piezas musicales. Tal como diría Beto de En 10 puntos, una banda sonora que merecía una mejor película. La película fue un desastre, de eso no hay duda. Pero honestamente, creo que si le hubiesen dado la oportunidad a George Strang de dirigir y orientara Fantastic como él quería en un principio, habríamos obtenido un resultado final que quizás no terminara siendo una obra maestra, pero probablemente en su lugar tendríamos una película bastante decente. Es sinceramente una lástima que nunca veremos la visión original de George Strang para la película finalizada. El potencial del filme, si ignoramos por completo que se trata de un reboot de Los Cuatro Fantásticos, es bastante notable, y es precisamente por eso que a diferencia de muchos, yo no terminé odiando la película por completo. Pero mentiría si dijera que me gusta o que nos encontramos con un proyecto decente. Fantastic es el ejemplo de cuando se ponen dos visiones en un filme que van por diferentes direcciones, y al haber un choque de ideas, terminan fracasando. Probablemente, si el estudio hubiese entendido mejor lo que querían desde un principio, y no tener un cambio repentino de opinión a escasos meses de su estreno, habrían contratado a un director más capacitado para hacerle justicia a Los Cuatro Fantásticos que conocemos. Pero al final, es una película que empieza más o menos bien, y desciende su calidad con rapidez. Valoración, dos estrellas de cinco. Valoración, dos estrellas de cinco.